... ...hoy 23 de marzo, hemos salido todos los y las estudiantes a la calle a reivindicar unas contradicciones que se crean dentro del sistema educativo y del sistema en sí, por ello hemos salido desde las universidades de Euskal Herria y también institutos para sacar a la luz todas las injusticias que sufrimos dentro de la educación y dentro de la sociedad también, queremos hacer saber a la gente que nosotros queremos crear nuestro propio sistema educativo, nuestra propia educación que sea una educación hecha desde el pueblo y para el pueblo y la crearemos desde la desobediencia. Queremos decir también que podemos decir que ha sido muy positivo esto porque para empezar hoy a la mañana ya se han despertado muchas universidades, institutos cerrados y a la movilización que hemos montado hoy ha salido más gente que el año pasado y por eso nosotros creemos que es un punto muy positivo dentro del movimiento estudiantil. Remalcar, que como he dicho, la greba de hoy es un punto de inflexión de cara a la campaña de desobediencia que vamos a emprender de cara a desobedecer las reválidas que Ciberri y LOMCE van a imponer en las aulas de toda Euskal Herria y en ese sentido hacer un llamamiento también a toda la comunidad educativa a unirnos en esta lucha y a desobedecer juntos estas reformas. Nos gustaría decir que ayer desalojaron a cuatro jóvenes de una casa, de un piso y queremos hacer saber que en el momento en el que dañan a un movimiento popular también nos dañan a los estudiantes y las estudiantes y por ello queremos hacer un llamamiento a todos los estudiantes y las estudiantes a las seis de la tarde hoy en Navarrería, un llamamiento que ha hecho Irekin en una acampada que se va a hacer a favor de estos jóvenes que han desalojado. ¡Gracias!